...internacionales que tiene en el momento, en medio de una agenda agitada. En general, Naranjo se incorporará a las conversaciones cuando ello sea necesario y en el momento en que pueda cumplir estos compromisos, pero él está permanentemente informado de lo que está ocurriendo, contamos con su opinión, él está presente aquí en el sentido virtual de que conoce todas las particularidades de lo que se ha discutido en estos días. Y en cuanto al regreso, nosotros regresamos en el día de mañana a la ciudad de Bogotá. Juan Pablo, ¿podrías entrar en Antioquia? Doctor de la calle, buenas tardes. Juan Pablo Aventos, de Teleantequia Noticias, de Canal 3 y Marte de Antioquia. Si al finalizar el proceso de paz se le otorga legitimidad política a las FARC, ¿esto implicaría que se cae la parapolítica? ¿Me puede explicar mejor su pregunta? Pues uno de los puntos en la agenda es darle legitimidad a la participación política a las FARC. ¿Esto implica que se cae la parapolítica en el país? No, la parapolítica. Pero, francamente, no entiendo claramente la relación, pero... Pues hay muchos políticos presos por haber participado en la parapolítica, por haber sido parte de grupos paramilitares. Las FARC tendrían legitimidad política, serían aceptados políticamente, mientras los otros están en la jarte. ¿Se caería la parapolítica? No, en este momento nosotros estamos en conversaciones exclusivamente con las FARC. Yo no quiero especular sobre hipótesis como las que usted plantea. Exclusivamente estamos concentrados en estas conversaciones con las FARC a través de una agenda que fue pactada, suscrita por Crírico Penciario Suf. Agenda de cinco puntos clarísimos. ¿De dónde provienen esos cinco puntos? De una organización sistemática de lo que creemos que son los instrumentos necesarios para la finalización del conflicto y la suscripción de un acuerdo final en ese sentido. Luego dijéramos que nosotros nos guiamos exclusivamente por esa agenda. Ese es el compromiso. Lo vamos a hacer y confiamos en lograr un acuerdo alrededor de esos puntos. Si ello no es posible, lo repito nuevamente, no estaremos atados a este proceso indefinidamente. Yo soy María Rodríguez, en mi lista, pero ahora no voy a la señora. Gracias. Gracias. Buenas tardes, soy Ana Valderrama de la Agencia Roeltex. Ustedes han hablado y lo ha dicho usted en su discos de apertura de la participación de fuerzas de izquierda en los gobiernos. ¿Esto en concreto, en el caso de las FARC, lo que se contemplaría dentro de todo este proceso sería en concreto que pudiesen tener una amnistía? ¿Y cuál sería el nivel exacto de participación en política que podrían tener las FARC en el partido político? Si ese proceso va de la manera rápida, como usted mismo lo ha solicitado, lo ha dicho, ¿podrían las FARC estar en las elecciones en el gobierno de este proceso? En primer lugar, yo quiero reiterar algo. Nosotros hemos pactado en la agenda un proceso rápido, eficaz y discreto. Por lo tanto, no queremos generar una especie de negociación a través de la prensa, una negociación por micrófono. Eso ha sido muy nocivo en el pasado. De tal manera que el marco general de mi respuesta se incluye en esa perspectiva. Nosotros no entraremos en negociaciones por el micrófono y tampoco entraremos en especulaciones. En relación con lo que usted me dice, habría que señalar los siguientes. El propósito, naturalmente, es la transformación de las FARC en una fuerza política, en un partido político a elección de ese grupo. Eso quiere decir que estamos en condición de encontrar acuerdos alrededor de los cinco puntos de la agenda para promover esa transformación de las FARC. Una cosa es la organización y su posibilidad de expresión política y otra los integrantes de esa organización. Esos integrantes tendrán que encontrar decisiones en materia judicial que se enmarcan en un proceso de justicia transicional, que se enmarcarán en un proceso de justicia transicional, dentro del cual Colombia honrará los compromisos internacionales que tiene sobre la materia. El propósito es buscar una formulación equilibrada dentro de estándares ya conocidos en el mundo sobre justicia transicional para encontrar fórmulas a través de la verdad, la justicia y particularmente la no repetición y el respeto a las víctimas, el resarcimiento de las víctimas, el centro de gravedad de la discusión que usted le plantea, es la manera como las FARC deben responderle a sus víctimas en un proceso de justicia transicional. Luego, allí estarán las soluciones e individualmente tendrán que afrontar los miembros de esta organización guerrillera sin perjuicio, repito, de que habrámos caminos de participación política para que en Colombia no continúe esa mezcla de armas y política que es absolutamente nociente. Enrique Galinas, en el país de Cali. Doctor de la calle, mi nombre es Enrique Salinas para el país de quinto cómputo de Cali. Mi pregunta sería, ¿qué planes de ubicación territorial, conjunto con vivienda, ofrece el gobierno a quienes dejen las armas? Y ¿ha pensado el gobierno en algún plan de desarrollo urbanístico y empresarial donde viene alzando la FARC? Muchísimas gracias. Su pregunta es muy oportuna para continuar en este proceso de precisión de las ideas. Yo quiero insistir, aquí no vamos a entrar en las consabidas y eternas discusiones retóricas sobre el modelo de desarrollo económico, quién convence a quién, qué va a pasar con las realidades urbanas, cuál es el problema de ordenamiento territorial. Esas son discusiones de la agenda de cualquier país democrático. Las FARC, una vez depongan las armas, una vez se firme el acuerdo final que pone terminación al conflicto armado interno, hará política, podrá hacerlo como organización en función de la respuesta que ya di anteriormente. Pero esa no es la materia de discusión de esta mesa. Tenemos una agenda concreta de cinco puntos que son producto de una visión que compartieron las FARC a través de plenipotenciales cuando suscribieron ese acuerdo, puntos que están incorporados allí porque son aquellos que dicen relación directa con la terminación del conflicto. El problema agrario, porque aquí es donde está el epicentro del conflicto, el problema de la participación política, de las garantías de seguridad para quienes ingresen a la vida política ordinaria, el tema de la reparación de las víctimas que para nosotros es un elemento insustituible de la agenda. Es allí donde están los canales para la discusión de este proceso, cuya fase 2 termina hoy y que es continuación de una fase 1 donde aprobaron estos acuerdos ya suscritos. Luego quiero insistir, aquí no estamos hablando ni de inversión extranjera ni de modelo de desarrollo económico. Nada de eso va a ser materia de la discusión en la mesa. ¿Telesur? Señor de la calle, mucho gusto, Adriana Sigur y de Telesur. Mi pregunta va en cuanto al NN. ¿Hay posibilidades de incorporación al diálogo de paz de esta discusión urgente, hablando de lo que usted dijo, elementos para finalizar este conflicto? ¿Hay una posibilidad de eso? Quienes integran esta mesa en nombre del Gobierno Nacional y por designación del Presidente de la República, tenemos una responsabilidad concretísima que se refleja en una agenda que fue convenida en la fase exploratoria en La Habana. Nosotros no tenemos ninguna competencia expresa ni tácita para pronunciarnos sobre esa hipótesis. Ese no es un tema que corresponda a esta mesa. ¿Piedad Franco del Feracón, Herario? Doctor de la calle, muy buenas tardes. ¿Hasta dónde está el Gobierno con un gobierno dispuesto a acceder a las pretensiones de las FARC? En este punto, ustedes son muy claros que el tema de simplicidad no está en discusión, pero hay un elemento adicional, la señora Tanya, que está en La Habana, que va a ser un papel vacuna de ella. Y estas figuras que están reformando las FARC, ¿qué respuesta recién el Gobierno? Gracias. La primera pregunta, ¿qué estamos dispuestos a acceder? Yo reitero que no vamos a hacer una negociación por los diprófonos. Nosotros vamos a examinar las posiciones de las FARC a través de conversaciones directas y nos guiaremos en esas conversaciones por los puntos de la agenda que son los que, en nuestra opinión, y la de las FARC suscritas en ese acuerdo, deben conducir al acuerdo final y a la terminación del conflicto armado. Después tendremos la fase 3, donde vendrán las implementaciones necesarias para que las FARC cumplan con sus obligaciones. En segundo lugar, la situación de Tanya es la siguiente. El Gobierno respeta la composición de los representantes de las FARC en la mesa. Eso no está en discusión. Nosotros respetamos la composición que ellos le han querido dar a sus delegados y representantes de la misma manera que quienes estamos aquí sentados no estamos sometidos al juicio de las FARC sobre nuestras calificaciones o nuestras condiciones para pertenecer a la misma. La ciudadana por la que usted me pregunta, por ser extranjera, generó algún grado de complejidad adicional en el trámite que es necesario en torno a suspensión de órdenes de captura, el tema de la extracción de las personas que adhienen a representarse en esta mesa a las FARC. Eso está en proceso de solución. Nosotros estamos buscando solucionar esas situaciones complejas de carácter jurídico para que esté el 15 de noviembre en La Habana, cosa que ya está a presidir. El TGA. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Raquel Miguel de la Agencia Alemana de Prensa. Me gustaría saber si en el caso de un eventual acuerdo final la Constitución actual de Colombia sería capaz de acogerlo o si sería necesario o se habla de la posibilidad de poder hacer una asamblea constituyente como creo ha dicho en algún momento las FARC. La Constitución actual está suficientemente dotada para la suscripción de un acuerdo final para su implementación y para las decisiones de carácter jurídico en torno a la situación de los integrantes de las FARC, particularmente dentro del llamado marco jurídico para la paz que es una reforma constitucional reciente. En cabeza nuestra está la idea y está expresada en el acuerdo suscrito con esta organización de buscar mecanismos de reprendación pero en ningún caso estamos pensando en una solución como representación Pablo Parangua de Lepigarón perdón de Lepigarón después de Lepigarón Pablo Parangua de Lepigarón que el responsable es de crímenes de guerra de crímenes contra la humanidad podrán escapar a la justicia. Nosotros respetaremos el gobierno de Colombia respetará sus compromisos internacionales en materia de justicia. La solución jurídica que tiene que ser examinada y discutida se regirá por esquemas de justicia transicional. Hay estándares internacionales y suficiente práctica internacional a partir de distintos conflictos en materia de justicia. La concreción de esta situación la buscaremos en la mesa en forma oportuna y en todo caso hace parte de la agenda y es una circunstancia necesaria para la suscripción de la fuerza final. Pero nosotros no vamos a especular en este momento sobre la aplicación concreta de esos esquemas reiterando eso sí naturalmente una y otra vez que Colombia cumplirá sus compromisos en materia de tratados internacionales sobre justicia. Gracias. Figueroa. C.E.B.T. España. Hola, soy Carlos Fangarillo de Televisión Española. Quería preguntar en primer lugar en el epígrafe que se refiere a las víctimas me gustaría saber si concretamente se refiere a víctimas de las armadas de las partes estrictamente y también saber si a lo largo de este proceso el señor Iván Márquez ha planteado echar un cara al Estado asesinato de candidatos de patriótica de desplazamientos de tipo de cosas ¿cree que el gobierno tendrá que asumir en nombre del Estado y de otros gobiernos pedir perdón de alguna manera a quien se haya sentido agrapeado por acción del Estado? esa es una hipótesis sobre la cual es imposible pronunciarse ahora yo lo que quiero señalar es lo siguiente en primer lugar hay unos estándares internacionales hay unos compromisos de Colombia y una vocación indiscutible y muy clara de exigir reparación a las víctimas y cuando estoy hablando de esto me estoy refiriendo en concreto a las FARC las FARC tienen que darle la cara a sus víctimas ese es un elemento insustituible en este proceso de conversaciones si, le había contestado al comentario yo no voy a especular sobre este punto yo quiero expresar y reiterar que cuando me he referido a víctimas estoy diciendo claramente y sin ambas que las FARC tienen que poner la cara a sus víctimas Carolina Vilamil de la FICTIF la EFM perdón muy buenas tardes doctor Humberto de la calle se ha planteado en algún momento hablar de sus víctimas de las FARC paguen años de cárcel precisamente por sus delitos de la humanidad ya que la comunidad ha dicho que la comunidad internacional y los colombianos no pueden permitir que se esté negociando también una amnistía para estos delitos de la humanidad ya que ha cambiado el mundo lo que fue el Caguán en unos años reitero que el gobierno es plenamente consciente de sus deberes frente a la comunidad internacional Colombia hace parte de organizaciones internacionales y ha suscrito tratados internacionales que regulan estas circunstancias nosotros nos inspiraremos en un proceso de justicia transicional y en el momento oportuno y no a través de los micrófonos examinaremos posibles soluciones lo haremos de manera rigurosa y en todo caso un cumplimiento de nuestros deberes internacionales ese es un tema que tiene que ser discutido en la mesa de conversaciones Dora Grafman de Caracol Televisión Sí, buenas tardes Dora Grafman de Caracol Televisión dos preguntas cuando comenzó está con usted dio su discurso hace ya un buen rato habló sobre la confianza que se está generando en ambas partes pero después se ha dado un discurso corto y van más que es mucho más largo no se acordaban los tiempos pero evidentemente lo doble de tiempo y tocó algunos puntos que usted habrá dicho claramente no estaban en la agenda entonces ¿cuál es el termómetro a esta hora de esa confianza con la que usted comenzó hoy su breve discurso? Y otra pregunta ¿existe la posibilidad de consultar al pueblo a través de Treviquito si existen algunos puntos que no se pongan de acuerdo tal vez de realizar un referendo o que pueda hacer alguna consulta al pueblo colombiano? Respecto del primer me parece muy oportuno su pregunta porque entonces me dice aclarar lo dicho en intervención hablé de la confianza en relación con el papel jugado por Noruega es Noruega y aquí estoy citándome a mí mismo la que ha generado la suficiente confianza entre las partes se refiere al papel de Noruega exclusivamente yo no fui en esta intervención más allá lo que sí quiero decirle es que el problema no debe resolverse en términos objetivos de qué creado de confianza personal haya o cosas de esa naturaleza que además pertenecen al pasado y precisamente diferencian este proceso nosotros tenemos confianza en el proceso en la medida en que continúe el cumplimiento de una agenda que ya fue pactada y ahí entro a la tercera pregunta que usted formula en el sentido de que no nos cansaremos de repetir de que nosotros vamos a guiarnos nuestro comportamiento en la mesa de conversaciones es el que se desprende de la agenda que ha sido convenida que ha sido pactada y sustrita por técnicos que no el no i want to say or more and we uh... i also wanted videos that report in liberal world we really don't have a lot of that that really yet Y I think it is more aimed at Swift Nagomboj. What I wanted to say was that I was delighted I am a former combatant from the official IRL Osman and I think it is essential that we So my question is Why did you decide to try and end this conflict Sí, sin duda hemos estudiado naturalmente otros procesos, también los procesos en Colombia, y nuestra respuesta se concreta al ámbito colombiano. Pero justamente quiero reiterar que nosotros estamos firmemente convencidos de que este proceso tiene particularidades y diferencias con procesos anteriores en Colombia, y me quisiera referir sólo a los procesos que tienen asiento en el territorio colombiano. Ya expliqué en una respuesta anterior cuáles son a nuestro juicio las particularidades y diferencias respecto de procesos anteriores, y aquí quiero decir que es de ese estudio de donde se desprende la convicción de que tenemos una ventana de oportunidad. Pero esa ventana de oportunidad sólo funciona en la medida en que se tenga una ética sobre el cumplimiento de lo acordado, en que continuemos la ruta ya señalada, un proceso compuesto de tres fases, la segunda que comienza hoy, que se rige por una agenda, agenda que está plasmada en un acuerdo que fue suscrito en la ciudad de La Habana y que dará finalización al conflicto para entrar en la fase 3, que es el momento en que las partes cumplen sus obligaciones simultáneamente. Y aquí vienen entonces temas como entrega de las armas y la manera como vamos acoplando en la fase 3 al cumplimiento, después de haber firmado un acuerdo final de terminación del conflicto, no antes, y esa es una diferencia sustancial con lo que ha ocurrido en el pasado. Nosotros no vamos a rendir una especie de examen en virtud del cual el Estado cumple con sus obligaciones mientras que las partes guardan sus armas a ver si nos estamos manejando bien. Eso no va a pasar. O sea, el final de la fase 2 es la terminación del conflicto y la fase 3 es la fase de implementación simultánea de las obligaciones mínimas. Karen Caldera, ¿está en la ley? Doctor de la calle, buenas tardes. Mi pregunta va a dirigir a lo siguiente. La FAE que ha mencionado mucho en su discurso el tema agrario, todo el tema rural, todo el tema que está relacionado con la ley de tierras, por ejemplo. ¿De pronto ustedes ya tienen una opinión del presidente Santos en cuanto a todo el tema de la ley de tierras, ya que la gran crítica de ellos es todo el tema de explotación minera, de multinacionales en la zona rural del país? El gobierno ha elaborado un proyecto de desarrollo rural con enfoque territorial. Es un proyecto que existe y que está siendo consolidado con distintas comunidades como lo ordena la Constitución. Naturalmente que estamos interesados en oír ideas sobre el particular y pueden enriquecer un proceso de esta naturaleza. Por eso está como punto primero de la agenda, pero en particular por una razón. No es porque consideremos que el tema agrario es secundario o una especie de comodín, no. Es porque aquí ha tenido presencia el conflicto durante largos años. Luego, repito, las ideas del gobierno están claras y estamos en ese proceso y dispuestos a escuchar las inquietudes de las partes del particular. Pero quiero reiterar, a propósito de la cuestión minero-energética, que no estamos discutiendo el modelo de desarrollo económico. No estamos discutiendo la inversión extranjera. Para que eso se discuta en la agenda colombiana, las FARC tienen que dejar las armas, hacer política y ganar las elecciones. Pero en este momento eso no hace parte de la misión. Rafael Manzama, W Radio. Yo creo que hay una muy sencilla. ¿Le ha sorprendido la actitud del representante de las Partido Armárquez en su intervención? ¿Alguna pregunta sencilla, una respuesta sencilla? No. Felipe, ¿la estábamos con prensa? En una rueda de prensa no pasa supuestamente, no pasa nada. Pero hay la impresión de que ha pasado algo en esta rueda de prensa, que las FARC y ustedes no parecen estar hablando de lo mismo. Las FARC suscribieron un acuerdo en La Habana. Hubo plenipotenciarios que suscribieron ese documento y esa es la guía de nuestras conversaciones. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por esta conferencia de tema. Vamos a continuar con los representantes de la FARC-F. Gracias a todos los representantes de la FARC-F. Gracias. Vamos a empezar. Gracias. 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 Gracias.